Ana Barceló seguirá siendo consellera de Sanidad. En su toma de posesión afirmó que la enfermería tendrá mayor proyección. Y es temporada de despedidas y de bienvenidas. Los residentes de las diferentes especialidades de enfermería han acabado sus dos años de formación y ya pueden afrontar los nuevos retos que plantean sus ramas. Los residentes que acaban de llegar también han tenido una calurosa bienvenida. Y más despedidas. La de los cientos de estudiantes de las diferentes universidades de la Comunidad Valenciana, que ya son graduados en enfermería. Cuatro años de jornadas intensas, de días duros, pero sobre todo de mucha vocación. Esta y otras noticias os la contamos en el informativo de julio de CECOBA Televisión. Sumario y comenzamos. Los residentes de Matrona de Leves despiden sus años de formación en la especialidad para adentrarse en el mundo laboral de su rama. Ellos se van, pero otros llegan. Por delante estos chicos tienen dos años para aprender e investigar y mejorar los cuidados. La Asociación de Enfermería Quirúrgica de la Comunidad Valenciana celebró su decimosexta jornada de enfermería quirúrgica en un espacio donde las enfermeras conocieron y compartieron experiencias. Los alumnos de la promoción 2015-2019 de enfermería terminan la etapa universitaria y lo celebran con la tradicional graduación. La mayoría de ellos optará por estudiar una especialidad. Ana Barceló volvió a jurar cargo como consellera de Sanidad Universal y Salud Pública arropada de una gran mayoría de representantes sanitarios. Desde la Consellería La Socialista recordó lo que ha sido este año en el que ha ostentado el mismo cargo que ahora vuelve a asumir con nuevos retos y mayor cuidado de la sanidad pública. Así recibió Ana Barceló la carpeta de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. Reforzar la atención primaria y luchar contra las desigualdades en salud son dos de los objetivos que Ana Barceló fijó durante el acto en el que revalidaba su cargo como consellera de Sanidad Universal y Salud Pública. Barceló tuvo también en cuenta la enfermería. Esta legislatura debe servir para fortalecer ese papel fundamental con una mayor estabilidad para el personal sanitario y en concreto también un mayor reconocimiento a la enfermería. Tuvo palabras de agradecimiento a todos los responsables y profesionales de la sanidad y en el que destacó el diálogo. Un diálogo permanente que también tengo de agradecer a los sindicatos, a las sociedades científicas, a los colegios profesionales. Ana Barceló marcó las metas de esta nueva andadura. La mejora de la asistencia, la adaptación y la planificación de nuestro sistema para que pueda responder a las necesidades y ambiciones del futuro. Fue ovacionada en repetidas ocasiones por un discurso en el que la defensa de la sanidad fue la protagonista. Unos que llegan y otros que se van. Las nuevas residentes de Matrona comienzan una nueva etapa de aprendizaje, experiencia y nuevos retos. Las que salen ya como especialistas mejorarán no solo la asistencia sino también el campo de la investigación. También los residentes de salud mental comienzan una nueva etapa. Acto emotivo en el que las residentes que durante dos años se han formado en la especialidad de Matrona dicen adiós a una etapa en la que han alcanzado un sueño. Un acto de la máxima importancia para estas residentes que dejan de serlo para llamarse especialistas. La calidad y el grado de excelencia en la práctica profesional es muy importante. Una nueva promoción de especialistas que se unen a una comunidad en la que el mayor fin es la excelencia en el trato con el paciente. En este caso, con las mujeres. Una nueva promoción de enfermeras residentes de la especialidad obstétrico-ginecológica. Durante dos años se formarán a nivel teórico y práctico gracias al día a día y la experiencia que la consulta aporta. Los nuevos residentes celebraron su llegada a los centros pero saben que todavía les queda un periodo con retos complicados e ilusionantes. 46 alumnos llegados desde diferentes puntos de España se dieron lugar en el Hospital General de Valencia en el acto de bienvenida a los nuevos residentes de la especialidad obstétrico-ginecológica de la Comunidad Valenciana. Tras superar el EIR, estos enfermeros afrontan nuevos retos. Que es comencen una especialidad que molts han asomiat durante toda la vida, que a molts les ha costat arribar, pero han fet molt de tipos de exámenes de historias para poder arribar. Mantener ilusión, tener humildad, adquirir experiencia y una buena actitud ante los diferentes casos que se les presentarán son los consejos que más se escucharon durante la actitud. Siete residentes de la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud han recibido el certificado que les acredita ser especialistas de enfermería en salud mental. Un motivo de satisfacción para la escuela, así como para las nuevas especialistas enfermeras. Es verdad que es un honor y un orgullo poder ser partícipe tan directamente del aprendizaje de unas personas que quieren cumplir su sueño. Una especialidad en la que los profesionales de la salud coinciden en la cualidad humana que entraña y en el que la enfermería tiene un papel fundamental en el acompañamiento al paciente, su presencia y una fluida comunicación que repercute en el bienestar del enfermo y su entorno. ¿Qué hacer después de terminar el grado de enfermería? Muchos estudiantes de cuarto curso tienen ante sí este panorama de incertidumbre ante las diferentes posibilidades que la enfermería plantea. Este es el motivo de esta jornada, la orientación y los consejos a estos estudiantes pueden determinar su futuro. Un año más, el CECOBA ha participado en la jornada de orientación profesional que la Universidad de Alicante organiza para los alumnos de cuarto curso de grado de enfermería. Sobre la mesa, cuestiones como la especialización, la empleabilidad, el funcionamiento de las bolsas de trabajo público o el emprendimiento. Intentamos ofrecerles diferentes recursos, tanto de empleabilidad como salidas de posgrado, para poder tener una continuidad en su profesión de enfermería. Abandonan el mundo académico en primera instancia, en sus estudios de grado y ahora van a necesitar el apoyo de otros organismos y asociaciones para poder continuar su proceso de formación. Al principio, nosotros cuando terminamos no sabemos qué hacer, qué caminos tomar y esto nos permite también un poco saber las diferentes vías que tenemos a la hora de incorporarnos a trabajar. Yo estaba esperando una reunión de estas condiciones porque, sobre todo, por empleabilidad, bolsa, iba un poco perdida. Yo le preguntaba a las enfermeras del hospital con las que estaba, pero no me quedaba claro todo. Han dicho muchas salidas que desconocía y, por tanto, siempre está la posibilidad de barajarlas. Y, bueno, el resto también te motiva mucho a seguir estudiando, trabajando, investigación. Y me parece importante porque, pues, enfermería no se puede estancar en simplemente asistencial. Tenemos que hacer muchas más cosas. En la jornada, los estudiantes han recibido información sobre los pasos a seguir para colegiarse una vez finalizados sus estudios y sobre la amplia cartera de servicios que pueden ofrecerles tanto el Colegio de Enfermería de Alicante como el CECOBA a nivel de la Comunidad Valenciana y el Consejo General de Enfermería a nivel nacional. Abrir la cartera de servicios, explicarlas y, sobre todo, ofrecérselos para que ellos poco a poco lo puedan ir utilizando. Son muy bien acogidas. La gente les ayudamos un poco a borrar el desconocimiento que tienen sobre la vida colegial y, sobre todo, hacer viable esa consideración de colegiación obligatoria que siempre está en el ambiente y mientras que la colegiación en España sea obligatoria, por lo que tienen que hacer es utilizar los servicios colegiales que hay. La Universidad de Alicante ocupa el primer puesto nacional en empleabilidad para sus graduados en enfermería, según el ranking de la Fundación Iberis, un gran punto de partida para estos jóvenes que muy pronto se enfrentarán a la búsqueda de su primer empleo. El Hospital de La Plana ha celebrado un curso sobre lactancia materna y la importancia que tiene sobre la vida de la madre y del bebé. La cifra de mujeres que deciden no amamantar a sus hijos de manera natural ha aumentado y, por ello, la enfermería tiene un papel fundamental. La formación y la atención en este ámbito son los objetivos de este curso. En España no existen datos oficiales. Las cifras se basan en la estadística, en las encuestas realizadas a nivel regional. Sin embargo, los nuevos hábitos de vida y otros motivos por los que la lactancia materna está cayendo a sus niveles más bajos se trataron en los cursos de lactancia materna que el Hospital de La Plana lleva realizando de forma periódica y en el que la enfermería tiene un papel crucial. Los hospitales que consiguen esta acreditación es una garantía de que la asistencia a la mujer embarazada durante el embarazo, el parto, el nacimiento y la lactancia está basada en la máxima evidencia científica y de gran calidad. Estos cursos son para reforzar esa formación. Formación sobre la historia de la lactancia. Cómo se ha perdido esa cultura, los riesgos de una lactancia artificial o los beneficios que tiene la lactancia materna natural fueron las materias que se trataron en el curso. El objetivo principal es la adquisición de nuevas prácticas para la enfermera y la importancia de su trabajo dentro del equipo sanitario. Conseguir ese objetivo, que nos sintamos bien, que trabajemos unidos, que estemos motivados y que a las mamás les llegue esa sensación de que ellas están decidiendo, que están llevando su lactancia, de que se empoderen, de que tengan confianza en ellas mismas. El seguimiento con la paciente se mantiene durante todo el proceso y es la enfermera la que conoce a la futura mamá a nivel orgánico y emocional. La importancia de la lactancia materna radica en la relación afectiva entre madre y bebé y es precisamente ahí donde el apoyo de la enfermería refuerza todas las bondades de la lactancia natural. La presencia de enfermeras en una intervención de cirugía de cáncer de mama es indispensable y por ello se celebró la primera jornada de enfermería de cirugía de mama en la que hubo talleres, ponencias y sobre todo intercambio de conocimientos para mejorar una técnica cada vez más necesaria y lamentablemente en aumento. El cáncer de mama es la primera causa de muerte en la mujer. Una de cada diez pacientes sufrirá un cáncer de mama a lo largo de su vida. Ante el aumento de casos y del mismo modo el aumento del índice de supervivencia, la Asociación Española de Cirujanos de Mama ha organizado esta primera jornada de enfermería en cirugía de mama, dada la importancia que tiene su papel en este tipo de intervenciones. Al margen de que concretamente en quirófano no exista la especialidad, pero sí que es cierto que las personas que trabajan en los quirófanos tienen una especialidad innata trabajando en él y que lógicamente infieren unos cuidados pre, intra y posoperatorios importantísimos para el paciente quirúrgico. Esta jornada consiste en el intercambio de experiencias y actuaciones entre expertos en este diagnóstico con el fin de obtener una apuesta en común que les aporte mayor conocimiento. En esto la enfermería procura unos cuidados de forma integral y muchas veces especializada. En las unidades funcionales de mama para que funcione haya una persona que sería el gestor de casos, que sería la enfermera responsable de conseguir que los pacientes realicen su trayectoria del hospital lo más confortable posible. La detección precoz y unos tratamientos personalizados han logrado una menor letalidad en estos casos de tumor. Los cuidados en un paciente intervenido son similares en todos los casos, pero sesiones como esta reivindican un reconocimiento por su especificidad y un escalón más en lo que la enfermería puede aparcar. El Colegio de Enfermería de Alicante organizó la primera jornada sociocultural de dependencia ante una realidad que ya está aquí, la cada vez más amplia esperanza de vida. Un accidente o una enfermedad puede determinar la calidad de vida de una persona que probablemente viva más años y por ello desde la enfermería se reivindica un cambio en el sistema sanitario. España es el cuarto país del mundo en esperanza de vida y al ritmo de crecimiento actual en 2040 será el primero. Un gran reto para el futuro sociosanitario español que necesita adaptarse a esta situación. Todo ello teniendo en cuenta además que la dependencia va más allá de los cuidados geriátricos. En la jornada sociosanitaria organizada por el Colegio de Enfermería de Alicante se ha reivindicado la necesidad de un cambio de paradigma en la atención a la dependencia que vaya de curar a cuidar. Para ello se demandan una serie de modificaciones dentro del sistema sanitario que pasan por la profesionalización de la gestión, el aumento de la cualificación profesional y el establecimiento de estándares de calidad. Las residencias geriátricas están poco profesionalizadas tanto en los recursos humanos como en la propia gestión. El colectivo enfermero ha reivindicado la necesidad de que aumenten las plazas de enfermeras de geriatría e IR para poder garantizar una asistencia de calidad. Yo trabajo con personas mayores en diálisis, no son todos mayores pero la mayoría y como cada vez hay más personas mayores y la población mayor está aumentando, pues es un campo que me interesa, me gusta trabajar con ellos y aprender más del tema. Me gusta el tema de tratar no solo con ancianos sino con personas dependientes y valoro la posibilidad de hacer la especialidad de IR de dependencia o algún máster también en envejecimiento. Estamos haciendo las prácticas en una residencia de ancianos en la Florida y sinceramente antes de estar haciendo las prácticas allí no era un tema que me surgiera tanta duda, no sé, pero realmente estando allí me doy cuenta de que es un tema realmente importante, es verdad que la población anciana cada vez va aumentando y es un tema que se tiene que estudiar. Durante la jornada se celebró una mesa redonda en la que representantes de los principales partidos expusieron sus propuestas de políticas sociosanitarias para la comunidad valenciana. Está previsto que la ciudad de Alicante sea la sede del futuro instituto de envejecimiento que proyecta la Generalitat. Esta provincia y como receptores, como has dicho, el destino de muchos europeos que ven en nuestro clima una oportunidad para establecer su residencia, pues se nos obliga a abordar cuestiones y a investigar sobre ese envejecimiento. Los profesionales de la enfermería reivindicaron como propio el liderazgo de la transformación sociosanitaria, una transformación que demandan que sea integral y basada en la atención primaria por su mayor proximidad al paciente. Cuatro universidades de Valencia han graduado durante este mes a sus promociones de enfermería. Cuatro años de esfuerzo y de constancia que bien merecen una fiesta de celebración, pero no olvidan que tienen antes sí un futuro lleno de posibilidades profesionales. La Escuela de Enfermería de la FED celebró la graduación de su sexta promoción de enfermeras formada por 65 nuevos profesionales de la salud. El nerviosismo se extendía entre ellos momentos previos a su graduación. Muy nerviosa. Pues muy nerviosa. Pues eso, muy nerviosa. Sobre su futuro más inmediato, trabajar sin dejar de mirar la especialidad. Trabajarlo primero. Y bueno, en principio me gustaría hacer un máster en Oncología. Voy a hacer un contrato de verano y luego pues mi idea es prepararme a leer. Leer de salud mental me gustaría. Pues tengo dudas entre ginecología, obstetricia o comunitaria. Lo más seguro es que hago una especialidad, que me encamina hacia leer. Bueno, ahora van a pasar de recibir conocimiento a tener que generar y difundir conocimiento. Por lo tanto, el consejo es que no se duerman, que no se duerman, que no se acomoden, porque el trabajo empieza ahora realmente. Mismas sensaciones y misma vocación. Los 33 graduados de la XV promoción de enfermería de la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia no podían ocultar su satisfacción tras culminar su etapa universitaria. Creo que han sido unos cuatro años de entrega a la profesión que hemos elegido, que es enfermería. Los consejos de los profesionales en activos son fundamentales para estos jóvenes. Primero, que tengas paciencia. Segundo, que coja lo que le puedan ofrecer y dar. Que seguramente no será el perfil por el que él habrá postulado, habrá querido estar. Y que se formen, que no paren de formarse y que adquieran un buen currículum, que es fundamental para el presente y futuro. Un día especial también para los 234 nuevos profesionales de la salud de la Universidad de Valencia. La sexta promoción del grado de enfermería tiene muy claro a dónde quiere llegar. Yo quiero estudiar en enfermería militar, así que irse y oposiciones de momento no. Yo iba a echar a tirar capa de salud mental y la psiquiatría, porque es un gran amor. Pues seguir estudiando, máster, más formación y trabajar en enfermería. Los graduados de la sexta promoción de la Universidad Católica de Valencia también se mostraban emocionados por alcanzar su sueño. Había un montón de ganas de acabar, de que llegara este día y ya por fin poder trabajar como lo que queríamos, como enfermeras. Contenta de poder ir a ir a un laboral, porque no esperan. Hay mucha alegría porque ya vamos a empezar a trabajar, pues no esperemos de lo que a nosotros queríamos, de lo que a nosotros nos gusta y lo que llevamos formándonos mucho tiempo. Nuevas generaciones que supondrán la mejora de los cuidados y que representarán un cambio en la enfermería del futuro. El edificio Paraninfo de la Universidad de Alicante ha sido el escenario del acto de graduación de los estudiantes de enfermería. La orla de este año cuenta con más de 100 graduados que saltan ahora a la actividad profesional. Entre ellos, una madre que ha tenido que combinar los cuidados de sus dos hijos con el estudio. Tengo una hija y un hijo mayores ya y bueno, yo creo que ha sido un poco también complicado a la hora de compaginar el cuidado de ellos de aquella manera, pero bueno, que al final ellos están muy contentos, yo también y la verdad que es un reto que tenía muchas ganas. Otros años que han pasado muy rápido, la verdad, ha sido una experiencia muy bonita y bueno, yo creo que como todo enfermería, pues que de lo que nos graduamos hoy es una experiencia muy chula, es una profesión muy bonita y que te tiene que gustar, si no, no la pasas. Se han pasado volando, la verdad. He tenido muchas cosas, ha sido difícil porque también he tenido que estar trabajando y estudiando, pero afortunadamente estoy haciendo lo que me gusta. Enhorabuena a todos los graduados de la Universidad de Alicante. Los estudiantes del grado de enfermería de Castellón también celebraron el fin de sus estudios y la entrada al mundo laboral. Los recién graduados de la Universidad Jaume I no olvidan que su carrera acaba de empezar. Pienso trabajar en verano en lo que me den y en invierno prepararme y leer la especialidad para conseguir pediatría. Me gustaría en un futuro, si es posible, trabajar en una planta de oncología infantil. Estoy preparándome la especialidad y muy contento, espero sacar plaza y la veremos porque la cosa pinta complicada. Mi idea es la comunitaria. También los graduados de la novena promoción de enfermería de la Universidad Cardenal Herrera CEU de Castelló extendieron la alfombra roja para poner punto y final a cuatro años de esfuerzo. Esa alegría y un poco también de pena porque se acabó una etapa muy bonita y dejamos a unos compañeros, aunque también había ganas de terminar, y en verdad felicidad. Mucho descanso, mucha paz, ya que por fin después de estos cuatro años nos reunimos todos en una fecha tan señalada y nada, a ver si logramos ya luego de esto trabajar. Pues me llevo eso, un sueño cumplido y muchas personas a las que he conocido que me llevo para toda la vida. El camino hacia el mundo laboral de la enfermería acaba de comenzar. Se han esforzado y han luchado por una meta que en el presente ya han superado. La Asociación de Enfermería Quirúrgica de la Comunidad Valenciana organizó la decimosexta jornada de enfermería quirúrgica con la experiencia y la investigación como objetivo y la reivindicación de la especialización de enfermería quirúrgica. Los riesgos en el área quirúrgica, las nuevas tecnologías en quirófano, la investigación enfermera, el perfil de competencias y el acceso laboral en el área quirúrgica han sido los ejes sobre los que discurrió la decimosexta jornada de enfermería quirúrgica de la Comunidad Valenciana. Las jornadas de enfermería ligadas siempre en el ámbito quirúrgico son fundamentales para la buena práctica y para que las enfermeras que trabajamos en quirófano mejoramos los conocimientos y la práctica. La enfermería quirúrgica no tiene especialidad y esta jornada dejó patente la necesidad de contar con esta formación específica. No tiene especialidad, pero probablemente está en curso porque es una de las especialidades que está la única pendiente de salir. Es una manera fundamental de conocerse desde luego, pero de conocer lo que están haciendo otros y de contarle lo que haces tú, recoger todo eso y llevártelo luego a tu trabajo y devolvérselo al sistema sanitario para aplicarlo a las personas que al final son las grandes beneficiadas. Además de las curas después de la intervención o de la seguridad del paciente en la operación, entre muchas otras tareas, la enfermera, como es habitual, aporta el lado humano y emocional en este proceso. El paciente entra solo, el paciente se le va a dormir y no sabe lo que le van a hacer. Está en unas condiciones de... Entra además desnudo, entra en unas condiciones de vulnerabilidad increíbles. No sabe si lo van a operar o del brazo derecho o del izquierdo y encima nos vamos a equivocar. Todas esas cosas hacen que la enfermería es la primera persona que va a encontrar allí. La investigación fue el alma mater de la jornada, una práctica de divulgación científica que las enfermeras están incrementando y fomentando ante la importancia que tiene para mejorar la atención sanitaria. Y hasta aquí toda la información. Nos vemos el mes que viene.